Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y ojo, que me han dado acceso para probar la Operation Steel Wave y mostraros absolutamente todo lo que contiene esta operación Así que vamos a indagar en ello, vamos a por ello, este es el primer vídeo de muchos que voy a ir lanzando a lo largo del día Así que activad la campanita porque ya os digo que voy a publicar este vídeo, al rato publicaré otro con la defensora Al rato publicaré otro vídeo enseñando otra cosa, o sea, no os preocupéis que vais a tener todos los vídeos posibles para mostraros absolutamente todo Bueno, todos los vídeos posibles, no, los necesarios Así que bueno, ¿qué os voy a enseñar hoy? Os voy a enseñar al nuevo atacante, ¿ok? Nuevo atacante que se llama Ace, ¿vale? Como cuando te cepillas al 5 en el juego, pues igual, ¿vale? Aquí lo tenemos, esta es su imagen, esta es la de Kali, esta es la de Ace, ¿vale? Luego hablamos de Kali que también ha recibido un cambio y a Maru, bueno, no os preocupéis, ahora os enseño luego, ¿vale? Eh, señor Ace, ¿vale? Demoledor explosivo de Aguasel, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es? ¿Qué hace este personaje? Pues, ojo, ojo cuidado, ojo cuidado, que la verdad es que a mí sus pintas no, parece, como decíamos el otro día jugando Parece el Spiderman de la primera película, cuando iba ahí a luchar a la Zelda, bueno, da igual El caso, este es el señor, ¿vale? Aquí lo tenemos, eh, su dispositivo que es que lanza y despliega proyectiles de precisión hidráulica Capaces de devolver superficies tanto destructibles como reforzadas O sea, un Heartbreacher, ¿vale? Tenemos un nuevo Heartbreacher en el meta Un Heartbreacher que además vais a ver que va a entrar súper bien Eh, ¿qué es lo que hace el personaje? Pues, vamos, bueno, ¿qué es lo que tiene? Mejor dicho, el personaje, pues vamos a verlo Eh, no podemos entrar a lo de cabeza ni uniformes, ¿ok? De momento no nos lo muestra Pero bueno, aquí lo podéis ver, ya os digo, bastante, bastante pintoresco, digamos Y, bueno, esto da igual, que esto es lo que hemos estado probándolo un poquito Bueno, aquí tenemos la ficha Y un poco el resumen que os voy a hacer, para no contaros todo esto Es que básicamente es un, es una persona de estas que se dedica a rescatar a gente que está, pues, a la montaña y demás Aquí, de hecho, está, juraría que, no sé si era, era Cali, creo que me dijeron Bueno, no me acuerdo ahora, pero vamos, se dedica a rescatar, pues, a la gente que se queda atrapada en montañas Etcétera, 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 ¿vale? Es un tío que posturea mucho, de hecho, aquí, bueno, no se le ve porque tengo 2.0 Pero se está haciendo un selfie, ¿vale? Lo veis por la posición Se está haciendo un selfie con la persona que ha rescatado En fin, pues imaginaros, ¿no? ¿Qué tipo de persona es? Es como muy, muy flipado, ¿no? Digamos que es un flipadete Entonces, aquí le tenemos, la verdad es que las pintas, se le va a ver un montón Y, bueno, equipamiento, que seguramente tengáis muchas dudas Este es su equipamiento, humo, cargas, la pistola del, del, qué sé, del G-Gene Creo que es la pistola de los franceses, esta siempre me confundo con las pistolas, pero bueno Aquí la tenemos, que por cierto, como veis, viene ya con un camuflaje de serie, ¿vale? Que es este, que además lleva el búho de Nighthaven, es decir, de la operación de Cali Porque pertenece, a pesar de ser noruego, porque la gente es noruego Pertenece al cuerpo de operaciones de Cali, ¿ok? Por eso lleva el camuflaje con esto Luego, la escopeta de los... del FBI, ¿sí? ¿Vale? Es esta Que, bueno, ya me dirás tú que me va a usar esto Bueno, yo en los directos, porque me vais a canjear cartas para jugar con ella, pero bueno Y el... bueno, el fusil de precisión Bueno, el fusil de asalto, perdón, que va a llevar en este caso, que es el AK-12 ¿Con qué podemos llevar el AK-12? Ojo, que este es uno de los cambios que incluyen con estas mirillas Y, ojo, porque no son las rusas, como estáis viendo, ¿vale? Son las mirillas normales, las de serie del juego, ¿no? Las de la OTAN Y, bueno, pues le podemos poner esta AK-12 normal al AK-12 Ahora la veremos, ¿ok? Por otro lado, cañones, los de siempre, ¿vale? Compensador, freno de boca, freno de... etcétera, ¿no? Un poquito los cañones normales Empuñaduras más de lo mismo Vertical y horizontal, ¿ok? Y, bueno, aquí estaréis viendo esto Que luego hablaremos de ello, ¿vale? Que esto es una cosita nueva que han metido Bueno, las apariencias de armas, pues más de lo mismo Tiene la de serie, ¿vale? Que sería esta y luego, pues, camuflajes normales Pero, bueno, vamos a llevar el de serie Para que lo veáis Y amuletos también que le podemos poner Que, bueno, como esto es el test server Pues tampoco es que tenga una cantidad ingente de amuletos, ¿ok? Da la sensación también de que han mejorado la fluidez A la hora de equipar accesorios De quitar, ¿vale? Que es una cosa que yo también echaba mucho de menos Así que aquí lo tenemos al señor Y, nada, vamos a probarle rápidamente En una caza al terrorista, ¿vale? Vamos a configurarlo por aquí Y así lo veis un poquito en acción Vale, desarme de bombas Y en el nuevo mapa, ¿vale? Que luego os enseñaré en profundidad el nuevo mapa Pero, bueno, para un poquito probarle ahora Pues yo creo que puede estar guay, ¿vale? Lo ponemos en logo solitario, normal Y vamos al lío Ya os digo, esta gente Luego subir un vídeo jugando partidas con él Y, bueno, mostrando un poquito Como es en in-game Aunque, bueno, no 100% Porque al final esto es el test server Y está la gente haciendo un poco, pues, el tonto Como los personajes Así que tampoco penséis Que, bueno, que voy a enseñar aquí una cosa De cómo se usa competitivamente Para nada, porque todavía no es posible Pero, un poco a grosso modo Y hablando con, por ejemplo, Deid Que ya sabéis que es jugador profesional y demás Y yo, un poco, pues, ya sabéis Controlando estrategias Creo que va a entrar en el meta muy fuerte, ¿vale? Este agente va a entrar muy bien No sé hasta qué punto puede sustituir a un Thermite No sé hasta qué punto puede sustituir a una Ivana Pero, desde luego, que va a ser una opción Más que plausible Si queréis, bueno, jugar O un agente que no sea Thermite Entonces, bueno, aquí le veis el AK Con la mirilla El camuflaje en sí Ok, y el nuevo mapa de casa Con su nueva Illumination, ¿no? Este es el nuevo mapa de casa Luego lo mostramos De momento vamos a enseñar únicamente la habilidad ¿Cómo funciona su habilidad? Pues, bueno, deberíamos primero encontrar Bueno, de bueno Vamos a probarla, ¿vale? Esto es una pared normal Entonces, nosotros tenemos su gadget ¿Vale? Que lo lanza así en plan En plan bola de rugby Y nada, el gadget lo podemos pegar donde sea ¿Vale? Fijaros que yo los voy tirando Y se pegan Y diréis, ¿era qué? Pues, obviamente, aquí no pasa nada Porque esta pared No se puede hacer absolutamente nada con ella Que, por cierto, también haremos un cazando mitos ¿Vale? Pero estos días, ahora de momento no Más adelante hacemos un cazando mitos Para que me ponga estos mitos también Entonces, nada ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo Si esta pared estuviese Quisiéramos abrirla Pues yo tiro esto Y fijaros la acción que hace ¿Veis? Suelta una cruz Que Pum Peta Es una carga hidráulica Lo que quiere decir Que no hace daño Prácticamente cuando explota Explota hasta tres veces Como podéis ver ¿Ok? O sea que Este es el nuevo Bleacher Ahí veis Que deja una apertura bastante buena Eh... Ya se me están ocurriendo estrategias Y cosas que hacer con él Pero bueno Ya os lo enseñaré luego en partida Si no Y... Bueno, esto ya os digo El nuevo mapa de casa Que, por cierto Lo que quiero es buscar No... Eh... Señores, señores Espera, relajaros Relajaros Que lo que quiero es buscar Una... Bueno, mirad Esta pared nos va a valer Vale, esta pared Al ser reforzada Podemos hacer lo mismo Aparte que yo puedo lanzar este Y podría... Ostras Y puedo lanzar Pero bueno Podría lanzar otro ¿Vale? Ahí está ¿Veis? Abrimos Y podremos cubrir las escaleras Ahí está O incluso ya entrar Una vez que esté así Es una pasada Hace mucho ruido Eso sí Hace muchísimo ruido O sea que se le puede escuchar bastante Y se puede usar para Para prácticamente cualquier tipo de superficie ¿Vale? Eh... Por ejemplo Este señor Que lo vamos a matar ¿Dónde tenemos...? Bueno, es que creo que no vamos a poder cargar Bueno, nos suicidamos y lo probamos Pero por ejemplo Os voy a enseñar varias... Os voy a mostrar varias pruebas Por ejemplo Aquí si lo quisiéramos usar También vale ¿Ok? Bueno, ya me dirás tú ¿Para qué vas a usar esto, no? Pero... Ahí está Podemos abrir de esta forma Matadme Que quiero repetir, por favor Mátenme Mátenme Ahí está, ¿vale? Vamos a repetir Y os voy a mostrar Donde más se puede usar este tipo de cacharros Porque lo podemos usar en suelo Lo podemos usar en techos Lo podemos usar en trampillas Eh... Lo podemos usar en muchísimas cosas ¿Ok? Y la verdad es que... Joder, que eso es una auténtica pasada Vamos allá Vamos a... A repetir Voy a intentar Tampoco enseñaros en exceso el mapa Porque luego quiero dedicar un vídeo a ello ¿Ok? Quiero enseñaros toda la calle y todo Y bueno, ya habéis visto Que podéis pues romper estas barricadas Podéis romper Paredes normales Paredes reforzadas Se pueden romper también escudos ¿Vale? Que no sé si ahora encontraremos por aquí alguno Pero bueno Porque muchas veces no suelen colocar Ahí por ahí están colocando paleras reforzadas Pero es esta No sé si habrá algún escudo por aquí Eh... Tu señor muere Mira, ahí hay uno ¿Vale? Entonces, por ejemplo Si esto lo tiramos a un escudo Más de lo mismo, ¿vale? Se abre Y se rompe Se puede romper con un maestro Se puede quemar con bandit Se puede quemar con kait Se puede hacer muchísimas cosas Con esta gente Así que no os preocupéis Que tiene su counter Lo estáis viendo muy fuerte Y la verdad es que Está fuerte Pero tampoco es la apoteosis ¿Vale? Es un ataque que va bastante bien No vamos a negarlo Es mucho mejor que Iana Es mucho mejor que Kali ¿Dónde va a parar? Pero tampoco penséis que esto es el ¡Wow! Madre mía Mejor agente del juego Tampoco es eso Con la defensora Ahora después hablamos Porque esa sí que es peligrosa ¿Vale? Entonces Eh... Bueno Este es el funcionamiento Las hatches reforzadas Que en este caso No sé si eran reforzados Que como los terroristas Muchas veces no refuerzan hatches Pero bueno Eh... Las trampillas ¿No? Haches trampillas Perdón Porque a veces me sale bilingüe por ahí Eh... Se abren con dos de sus cargas Para un poco pues Equilibrar al personaje Porque si se abriese con una Imaginaros Eh... Traes una Ivana ahí a este tío Y abres lo que te dé la gana Entonces Necesita dos de sus cargas Para abrir Eh... Se pueden disparar y cortar Cuando quieras Eh... Puedes Por ejemplo Me muestro un ejemplo ¿Vale? Podéis lanzar Y yo que sé Que solo queréis abrir un este Pues rompéis Y ¡Pum! Y ya solo abrís uno Por si queréis generar ángulos O lo que sea Importante también Eh... Si estás pegado De hecho os lo voy a mostrar aquí ¿Vale? Fijaros Eh... Bueno Es que también vale También haber techos ¿Vale? Entonces Si por ejemplo estáis Aquí pegado ¿Vale? Imagínate Estoy pegado Fijaros que me quita únicamente 8 de vida Te quita entre 8 o 10 de vida Lo que implica Que bueno Que es un personaje Que... Que su apertura no hace daño Entonces los defensores Si por ejemplo Tú la pusieses aquí Estás pegado A la que se abre Los defensores pueden estar esperándote Porque se puede abrir delante de ellos Y les da igual Porque no les va a quitar casi vida Entonces te pueden hacer picadillo Un poco con el arma Según abres Hay que tener cuidado ¿Vale? La diferencia de Termine Que cuando abres Sabes que todo el mundo ha replegado Porque la explosión puede matarte Pues con este no Con este pueden pusearte Se puede jugar agresivo Y bueno Como veis El techo También se puede abrir Y hace pues una apertura Bastante interesante Así que nada Este es el nuevo personaje No sé si tendréis alguna dudilla más Espero que no se me haya olvidado nada Es que son bastantes cosas La verdad De todas formas Luego en gameplay lo veréis Habéis visto más o menos su funcionamiento Va muy bien Mola un montón el personaje Ya os digo Y... Y nada Ahora después también os enseñaré Nada Porque voy a publicar todos los vídeos del tirón La nueva defensora Y por supuesto Nuevo mapa de casa Nuevos cambios Nuevo turno de armas El nuevo gati entre los defensores Bueno Es que hay muchísimas cosas Así que Espero que os haya gustado este vídeo Vamos ahora pues a despedirnos Y nos voy a publicar otro vídeo Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!